Trato de superarlo y no doy ni con quince botellas te vino Trato de no pensarte pero en mi mente Te cruzas por todos los caminos y si no es el destino será Dios El que hace que sientas lo mismo y recuerdes cuando éramos uno en vez de dos Sin hablar to' lo que dijimos, la última vez que me besaste Desde que lo hicimos me paso bebiendo pa' no recordarte Lo que voy a imaginarme, la última vez que me besaste No nos despedimos y guardes la botella que no terminaste Bebo pa' no recordarte Ya tengo el trago con las velas prendidas Y en mi mente sigue siendo mía Me tienes viendo a tu historia y pa' ver lo que publicas todos los días Tú sabes que quiero ponerla como quiera Contigo es bueno en cualquier manera Si tu recuerdo fuera una movie todos los días yo la repitiera Y qué tal si vienes y esta vez no te vas Me vuelto devoto a lo que me das Verte de nuevo a mí me da ansiedad Y aguantar las ganas no soy capaz A veces te doy like y lo quito He borrado mensajes que te he escrito Como te digo que te necesito Pa' volver a hacer todo lo que hicimos La última vez que me besaste Desde que lo hicimos me paso bebiendo pa' no recordarte Lo que voy a imaginarme La última vez que me besaste No nos despedimos y guardes la botella que no terminaste Bebo pa' no recordarte Oh 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 Imagíname, última vez que te besaste Cuando te pegas me mueves la botella que no terminaste Pero pa' no recordarte